Siendo hoy 4 de mayo del año 2016, faltando 15 minutos para las 10 de la noche hago este video con la intención de realizar una denuncia el día domingo de este mes, recién pasado, este domingo recién pasado me tocó trasnochar debido a un escrito de plazo que tenía que presentar por lo cual pasé toda la noche en la oficina redactando este documento hasta que finalmente pude presentarlo el día lunes a las 18 horas 6 minutos aproximadamente una hora antes, una amiga me comunicó por teléfono el fallecimiento de la esposa de un amigo muy querido y que lo estarían velando en la ciudad, en la comuna de Santo Domingo tras la presentación del escrito, me reincorporé un poco debido al cansancio y me dirigí a la comuna de Santo Domingo, a la iglesia, la cual estaba cerrada y aproximadamente a las 9, 9.30 de la noche llamé por teléfono quien me indicó que podrían estar en el domicilio de mi amigo fui para allá, tras conversar con él, dar las condolencias respectivas me encuentro con una amiga que resultó ser sobrina de este caballero ante mi sorpresa me cuenta la relación que tenía, la cercanía con su tía y lo afectada que estaba compartimos bastante rato debido a la naturaleza de la situación y bebí dos o tres copas de vino y unas dos latas de cerveza reconociendo mi infracción debido a que andaba manejando mi motocicleta después de irnos del hogar para que descansaran aproximadamente a las 1.30 de la mañana voy rumbo con mi amiga que se había dado una conversación muy particular, emocional en el cual ella me confidencia todos los problemas que tenía y decidimos ir a las rocas de Santo Domingo, a la costa para distendernos un poco, hablar de la vida y conocer ciertas particularidades geográficas que tiene la zona producto de una investigación de la presencia inca en la zona bebimos una cerveza mi amiga una Coca-Cola y fuimos regreso, la fui a dejar la idea era irla a dejar, producto de que ella comunicó con su familia de que la acompañara que yo la iría a dejar iniciamos el retorno en la motocicleta con destino a San Antonio y cuando estaba cruzando por el costado del club de golf aparece intempestivamente un vehículo por el costado mío obligándome a tirar la motocicleta hacia la vereda peligrosamente el vehículo comienza a adelantarme tratando yo de frenar, disminuir la velocidad para no impactarlo sin saber que es lo que está ocurriendo y el vehículo con la parte trasera empuja la motocicleta y nos bota al costado de la calle sobre la vereda sobre la misma tratando yo de pararme para ver cómo estaba mi amiga se baja el cabo segundo Araya una persona baja de tez morena quien violentamente me empieza a reducir y yo le pregunto ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? viendo a Tamara a mi amiga en el suelo preocupado por ella ¿qué hiciste? le pregunto me reduce le digo déjame ver cómo está mi amiga déjame ver cómo está mi amiga en reiteradas oportunidades en donde violentamente me reprime y me coloca a las esposas de una forma muy dolorosa con mucha violencia y mucha presión principalmente en la mano derecha llegó otra unidad policial abrieron el vehículo la parte de atrás del vehículo policial y se me subió a esposado preguntando yo qué pasaba sin tener ninguna explicación al respecto del procedimiento de carabinero con dolor dentro de la patrulla mucho dolor en la muñeca me conducen hasta la subcomisaría de Santo Domingo en donde me llevan a un cuarto color amarillo ubicado al fondo a mano derecha en donde se encontraba una silla y un escritorio y la puerta estaba protegida con blindaje y con malla protectora en ese lugar al ingresar a la comisaría me baja del furgón el cabo segundo el cabo segundo vargas desconozco más información al respecto quien me lleva del brazo aumentando mi dolor en la muñeca hasta este cuarto amarillo refiero constantemente al dolor en la esposa pido y exijo que se me dé el motivo de mi detención y las razones por las cuales estoy siendo tratado de esa manera refiero no ser un delincuente refiero ser abogado a lo cual se mofan principalmente el señor vargas quien me tenía en el cuarto me refiero a un hálito alcohólico y digo que no es forma reiteradamente de tratar a una persona e insisto en el dolor de mi muñeca me comienza a obligar a hacer el alcotest de forma muy violenta y yo le digo que no me lo voy a hacer que quiero que me lleven al hospital y refiero nuevamente el dolor de muñeca que me duele me duele insistentemente cada vez en forma más fuerte porque me estaba lastimando debido a ello como no encontraba ningún tipo de respuesta a mi dolor comienzo a gritar weón me duele a lo cual el violentamente me levanta de las muñecas de las esposas aumentando mi dolor me tira al suelo hacia adelante de bruces coloca una rodilla en mi nuca y me dice que no te pongáis pesado cabrito no te pongáis falta de respeto al decirle huevón exijo ser llevado al hospital porque la verdad yo tenía miedo de seguir ahí debido al trato a la violencia que se estaba empleando en mi contra y yo exijo ser llevado al hospital para constatar lesiones abren la puerta refiero el dolor de esposas y antes de salir me la suelta me la afloja un poco cuando salgo antes de esto él sale se asoma y vuelve y me afloja la esposa y yo estaba en un momento de calma solamente dolido y solicitando que se me auxiliara me sacan fuera de este cuarto amarillo veo que llegó mi amiga quien comienza a grabar y trato con la confusión mental de todo lo que estaba pasando de dar un testimonio de lo que había ocurrido o de lo que estaba ocurriendo me suben nuevamente a la patrulla y me llevan con destino al hospital de San Antonio en donde me llevan a un box y me atiende una médica supongo desconozco su nombre baja de pelo claro ondulado robusta y con un trato poco acorde le solicito que me suelte la esposa y me dice que ella es la persona que toma las decisiones ahí me suelta la esposa con la finalidad de examinarme se toman registros por escrito de la marca de la esposa que no era una marca eran heridas con erosión de piel y refiero para ganar tiempo en esta situación no quería volver a la comisaría con mucho miedo que me tomen examen al cuello debido al rodillazo me mandan a hacer rayo de X en todo este procedimiento yo trataba de conversar con el señor Vargas explicándole que esa no era la forma de tratar a una persona el cabo segundo Vargas es un hombre de gran estatura y corpulencia de tez blanca pelo corto y durante toda la conversación que se dio dentro del hospital pude observar que existía un gran sadismo dentro de él cuando le referí que no tenía derecho a violentar hacia una persona mostrándole mis manos como la había dejado refiere que él era carabineros que podía hacer lo que quería le señalé que eso es contrario a la dignidad del ser humano y que eventualmente le podría significar una sanción o una responsabilidad en su carrera a lo cual refirió que hiciera la denuncia burlescamente aduciendo una protección de la institución y que el resultado de la investigación iba a ser que correspondía con los procedimientos normales de carabineros quería yo pasar la noche ahí a lo que la doctora me refiere que ella es la que toma las decisiones nuevamente y le dice al señor cabo segundo vargas que no te preocupes que yo te ayudo con te ayude en el informe me mandan a tomar la radiografía me conduce otro carabinero no el cabo segundo vargas desconozco si ese es su cargo eso fue lo que pude averiguar después y el otro carabinero se comporta acorde con los principios de la institución de forma respetuosa responsable y acorde con la dignidad de toda persona tratando de ser condescendiente con lo que me estaba ocurriendo y comprendiendo que no era un delincuente y aunque lo fuera no se justifica vuelvo después de tomar la radiografía me conducen nuevamente donde estaba el pabellón con la doctora y el cabo segundo vargas aprovecho de estar ahí me llega un llamado de mi amiga a las 3.48 de la madrugada refiero a estar bien que no se preocupe y con temor a que me quitaran el teléfono le avisé a las 4.33 cuando ya estaba saliendo de la comisaría o sea del hospital a mi pareja que me encontraba en la comisaría de Santo Domingo porque se había en la subcomisaría de Santo Domingo porque me estaban conduciendo para allá me vuelven a esposar esta vez no con la fuerza que empleó el cabo segundo Araya de una forma que no me lastimara me subieron nuevamente al vehículo policial y me condujeron a la subcomisaría de Santo Domingo y cuando me va a esposar le pido por favor que no me aplete tan fuerte que me duele a lo que él me refiere el señor Vargas que me puede hacer mucho dolor si es que él quiere a lo cual yo le digo que no tenía ninguna duda al respecto me conducen nuevamente me suben al furgón me llevan a la subcomisaría de Santo Domingo me ingresan al cuarto amarillo de detención donde se encontraba el escritorio y la silla y pido que llamen al fiscal para ver que iba a ocurrir conmigo a lo que me refieren que él llama cuando quiere porque tiene 48 horas para poder hacer la denuncia al fiscal y después se corrige y señala 24 horas que en ese tiempo él podía hacer lo que quería dentro del cuarto nuevamente el señor Vargas durante todo este procedimiento en forma abusiva me obligaba a pararme sentarme dentro del hospital ponte aquí gírate para allá a su voluntad sintiéndome como una marioneta y yo refiriéndole de que no podía hacer lo que quería conmigo porque era una persona tengo dignidad y él nuevamente decía que podía hacer lo que quería porque era carabinero con una soberbia impresionante cuando me encontraba dentro del cuarto amarillo me pide que me saque todas mis cosas del bolsillo lo cual accedo me pide que apague el teléfono le digo para qué que espere la orden del fiscal me obliga a apagarlo accedo me pide que me saque los cordones de los zapatos a lo cual le refiero que no me humille y él con una risa en la cara me dice no es para que no te puedas suicidar al interior de la comisaría le digo que lo que menos quería en la vida era suicidarme debido a que tengo una vida feliz un bello trabajo una bella pareja y que es lo último que yo haría que no busco mi dolor al contrario me dice que no dé problemas nuevamente y que me saque los cordones a lo cual accedo posteriormente me dice que me pare que me levante la polera me la levanto un poco me dice más arriba me la levanto hasta el cuello después me dice que me baje los pantalones a lo cual le digo que no me humille nuevamente que no que no lo iba a hacer a lo cual se para violentamente me intimida y debido al miedo que he experimentado yo en ese momento accedo a bajarme los pantalones él riéndose posteriormente me dice que me baje los calzoncillos y ahí fue cuando cuando venía para bajarme los calzoncillos él se para violentamente y me amenaza a lo cual me los bajo me mira después me dice que me dé vuelta me mira espera un momento unos segundos bastante largo mucho más de los necesarios y me pide que me vista una vez que me visto mientras tanto habían abierto la puerta del cuarto y estaban viendo el resto de los carabineros lo que ocurría entre ellos el cabo cabo supongo que me acompañó a tomar la radiografía quien presentaba una cara un aspecto de desagrado con lo que estaba ocurriendo una disconformidad y me miraba con pena tras vestirme me pide que me saque un piercing un aro que tengo en mi pezón izquierdo y le digo para qué para qué me sigue samullando y reitera nuevamente que él es carabinero y que puede hacer lo que quiera mientras no se dé la orden del fiscal abren la puerta avisan de que el fiscal había ordenado mi liberación porque existían las condiciones suficientes para dar curso a ello debido al artículo 26 y me lleva un documento en el cual decía que no tenía ningún reclamo en contra del procedimiento de carabinero pretendiéndolo hacer firmar conjuntamente con los derechos que comenzó a leerme en ese momento me niego a firmar sale y me dejan solo en el cuarto con una pasando la llave dejándome encerrado pese a ya estar en libertad de acuerdo a la orden del fiscal después de eso vuelve al interior me sacan la esposa perdón ya me habían sacado la esposa y en el momento en que estoy sentado solo antes de que regrese el cabo segundo varga ya estando en libertad pero encerrado grito por la ventana que me liberen inmediatamente que ya había una orden expresa del fiscal y miro por la ventana y había otro carabinero sentado en el escritorio de cercano en cercanía a la habitación donde me encontraba un hombre de pelo oscuro canoso de lentes cuadrados quien me grita quien me calle que ellos hacen las cosas cuando quieren después llega nuevamente el señor varga me saca afuera y me dice y llega en ese momento el cabo primero don carlos santibáñez que no lo había visto en el lugar anteriormente quien me dio un trato digno me escuchó me protegió y me pidió que le pido que me me digan los motivos de mi detención ahí me dice que me explica que había efectuado un viraje en una zona que no debía desconozco donde porque a mí me chocaron fuera del club de golf sin ninguna señal se puso el auto al lado y muy violentamente me arrinconó y finalmente me adelanta y me choca desconozco el lugar donde supuestamente ocurrió mi viraje indebido y se me señala de que la motocicleta iba a quedar retenida debido a que no tenía los documentos tras entregarme el parte el cabo primero don Carlos Santibáñez se dio una conversación humana acorde con la dignidad del ser humano en el cual reconoce que no era el procedimiento preguntándole yo sinceramente si él consideraba que ese era un trato digno me dice que no que no es la forma correcta solicito un libro de reclamos o un libro de actas donde poder dejar estipulado lo que había ocurrido lo cual se me niega indicando que existía una plataforma virtual en la página de Carabineros de Chile como para poder hacer este tipo de denuncia como a las 5 de la mañana llega mi pareja mientras tanto conversaba con el cabo primero don Carlos Santibaña quien en mi estado de conmoción me acompaña hacia afuera me convía un cigarrillo y me despido muy amablemente de él producto a la contención que me brindó en la conversación de despedida con don Carlos Santibaña refiero mi profunda pena y desilusión independientemente de toda la rabia y frustración que me pueda causar esto pero siento pena profunda y una desilusión por la institucionalidad por el estado de derecho en Chile y principalmente por el comportamiento de Carabineros que en vez de ser un guardián de la seguridad se está transformando se comportó como un órgano de represión de premios ilegítimos de sadismo y tortura hago esta denuncia pese a todo lo complicado que significa realizar esta acción y la exposición que esto significa porque la condición de abogado de la cual soy privilegiado me obliga moralmente a denunciar estas situaciones para que nunca más vuelvan a ocurrir para que se tome conciencia de que no se puede tratar a una persona independiente que haya estado conduciendo en estado de veridad independiente que sea un asesino independiente de que una persona sea un pedófilo una escoria social hay dignidad incluso conversando afuera con el cabo primero él me dice incluso yo te veo en condiciones de manejar el día de ayer pese a no haber dormido casi en 48 horas tuve que estar en la oficina a las 12 del día tuve que enfrentar tres reuniones consecutivas posteriormente acompañar a mi pareja una exposición de su documental en la ciudad de Santiago me acosté como a las 11 y media de la noche hoy me desperté para venir a la oficina aproximadamente a las 11 30 horas me desvanecí faltando una audiencia y en la noche debido a los dolores en aumento principalmente en el cuello fui a tomarme los exámenes médicos respectivos que se me examinara en un médico particular en donde se me refirió que tenía tendinitis cubital anterior tenosinovitis de Kerbein con tractura cervical severa teniendo que refiriéndole al médico lapsus en que me distraigo y pierdo la continuidad de lo que estoy hablando y por lo mismo me solicitó realizar un escáner cerebral una radiografía de columna cervical un examen con el neurólogo urgente y ecotomografía en la muñeca derecha para constatar las lesiones de tendones que tengo espero que esto sirva para que nunca más ocurra este abuso y esta vulneración para que se respeten las garantías de las personas en este país para que se investigue el correcto funcionamiento de las instituciones de orden que ellas deben ser las que deben dar el ejemplo del comportamiento y del correcto ejercicio de los derechos por favor difundir esta información para que se encuentren las responsabilidades que corresponden muchas gracias